Su intervención suscita muchas preguntas muy concretas, muy localizadas, como por ejemplo la que formula la mar de Onuba.es. El cierre de fronteras ha supuesto una merma sustancial de la mano de obra que anualmente llega a España para trabajar como jornaleros. Más de 50.000 en el caso de los frutos rojos de Huelva, cuyos agricultores temen grandes pérdidas en la actual temporada. Contempla el Gobierno estudiar las peticiones realizadas por algunas ONG para que se agilicen los trámites de regularización de personas migrantes que desearían incorporarse a dichas campañas junto a 6.000 temporeras y temporeros marroquíes. Estas cuestiones nos han sido transmitidas en los últimos días por parte de las organizaciones profesionales agrarias y también de las comunidades autónomas. Y como he contestado a una pregunta anterior formulada en el mismo sentido, estamos precisamente estudiando en concreto qué tipo de medidas podrían adoptarse en relación con la situación del mercado de trabajo. Es decir, en contacto, por supuesto, y en trabajo con el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio de Inclusión Social para encontrar una solución que fuera satisfactoria a esta situación. Lo he dicho antes y lo repito, no es una situación inédita. Se da en otros países de la Unión Europea. Cada uno está dando una solución distinta. Estamos siguiendo muy de cerca lo que hace Francia, lo que hace Alemania, lo que hace Italia. Pero, lógicamente, tenemos que adaptar y tenemos que buscar una solución adaptada a las necesidades de España, a las necesidades de la agricultura española y, sobre todo, a las necesidades que tenemos en estos momentos en relación con el objetivo principal, que es la lucha contra la pandemia, la lucha contra el coronavirus. Gracias.